Vamos ahora con un capítulo fundamental, no sólo porque es un tema de examen, sino porque es apasionante y se estudia poco, como se estudia poco por eso yo lo tomo, que son las fuentes iconográficas del arte paleocristiano, es decir, ¿de dónde tomaron las imágenes los primeros cristianos? Vamos a mostrar algunas fuentes, las principales, ¿no? La primera de ellas, que tiene que ver con esta época que estaba de moda las religiones de Medio Oriente, las religiones de Persia, en pleno crisis del Imperio Romano de Occidente, son las imágenes tomadas de Mesopotamia, ¿no? Por ejemplo, decíamos que en la Roma Tardía, en el Bajo Imperio Romano, estaban de moda cultos como el culto del Sol, llamado Sol Invictus, que ya dijimos que el mismo emperador, un emperador romano, se puso de nombre de Leo Gábalo para mostrar la pasión y la adoración que tenía por el Sol. Entonces, fíjense qué interesante lo que pasa, que los cristianos cuando se dan cuenta que para llegar a las masas, tienen que ser un poco más tolerantes con lo que les gusta a la masa. Entonces, una primera medida muy interesante es adoptar como fecha del nacimiento de Jesús, que todavía no, los cálculos todavía no se han puesto de acuerdo con el día exacto. Entonces, ¿qué hacen? Los primeros autoridades de la Iglesia, del cristianismo, adoptan la misma fecha que se festejaba el Sol Invictus, ¿no? Entonces, ahí se hace muy popular el cristianismo, con la adopción de esa fecha. Y también vamos a ver que el Sol Invictus, igual que el culto de Mitra, hay imágenes que se asemejan mucho. Esta es una imagen del Sol Invictus romana. Es decir, el culto venía de Oriente, pero los romanos la adoptan y era una religión muy popular. La cabeza, la testa con los resplandores, que después lo vamos a ver en mucha simbología cristiana, porque ustedes saben que se dice también que Jesús es la luz. También está, incluso en la tradición judía, la luz como lo opuesto a la tiniebla. ¿No es cierto? La tiniebla es el mal, la luz es el bien. Sí. ¿Por qué se pone la estrella en la artística de la voz? La estrella obedece también a la cuestión, se acuerdan que hay otra tradición que dice que la estrella orientó a los... ¿Se acuerdan? Está la tradición de los reyes, que a donde estaba Jesús. Pero también la estrella es símbolo en otras religiones también, incluso en el judaísmo. La luz es el sinónimo del bien y las tinieblas del mal. Entonces, yo lo que quería señalar, la primera fuente iconográfica viene de Mesopotamia, una de las más importantes. El Sol Invictus que vamos a ver. Yo acá les puse una imagen cristiana católica muy interesante. El resplandor, el aura que tienen muchas imágenes santas, ¿no? Que tiene que ver también con esta luz y con esto del culto solar. Una influencia, no estamos diciendo que es lo mismo. Entonces, primero Mesopotamia. Mesopotamia está muy presente en el Antiguo Testamento, ustedes ya lo saben, en muchos episodios del Antiguo Testamento. Bueno, la segunda tradición importante también es Egipto. Ustedes saben que dijimos que San Pablo y también San Pedro van a Roma, pero hubo otro grupo de cristianos que a donde se va. En vez de irse para Roma, para la Nueva York de entonces, va a tomar el camino contrario, se va a ir al desierto. Incluso va a bajar a Egipto a fundar la tradición que aún sigue del cristianismo copto. Y ahí se dice que también Egipto, imágenes de Isis con Horus, algunas simbologías que aparecen en imágenes del Antiguo Egipto, van a estar influyendo o presentes en algunos casos en el primer cristianismo. Hace pocos años hubo una agencia de publicidad en Chipre. Vieron que Chipre es un país que hace muchos años que estaba en guerra civil, guerra de religiones, ustedes que estudian turismo. Y apareció una agencia de publicidad que quiso poner una imagen de la Virgen María, una imagen de Isis con Horus, como mostrando que todos somos, seguimos a lo mejor religiones distintas, pero que más o menos venimos de un mismo árbol. Y hubo todo un enojo terrible, imagínense. Pero lo que queremos decir, que además de Mesopotamia, Egipto también estuvo influyendo en estas primeras imágenes del cristianismo. Tal vez la fuente, fíjense la imagen de Isis con Horus, que muchos encuentran algún vínculo de la Virgen María con el niño, que va a venir después. Por supuesto estas son imágenes mucho más antiguas. Y después viene otra tradición interesante, y la más importante, que es el judaísmo. ¿No es cierto? Los primeros cristianos eran todos judíos. Jesús era judío, Jesús predicó en la sinagoga. ¿No es cierto? Hablamos de esa controversia de si los no judíos podían ser cristianos. Al principio se decía que no. Entonces, del judaísmo le va a proveer, no sólo el Antiguo Testamento, no sólo a Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, no sólo a la Madre de Dios, que también era judía. ¿No es cierto? Va a proveer textos sagrados, va a proveer los primeros lugares de reunión, porque Jesús empezó a predicar en las sinagogas. Y estos modelos van a quedar presentes luego en el primer cristianismo. Entonces, cuando nosotros visitemos, por ejemplo, una catacumba, vamos a encontrar simbología judía. ¿No? Por ejemplo, yo acá les... En los alrededores de Roma, en una de las catacumbas, si alguno de ustedes es de tradición judía, sabe bien de qué estamos hablando. ¿No? Menorá. ¿No es cierto? El candelabro de siete brazos. La menorá. El limón. ¿Cómo se llama el limón sagrado? El trog. ¿No es cierto? Perdónenme si no pronuncio bien. El shofar. ¿Vieron? El cuerno con que se convoca al pueblo de Israel, que está disperso en la búsqueda de la tierra prometida. ¿Qué más tenemos? Bueno, una serie de símbolos de tradición judía que van a estar presentes en los primeros lugares de reunión cristianos. Es más, el concepto de iglesia, eclesía, que quiere decir en griego asamblea, es el mismo concepto de sinagoga. Sinagoga no es un templo, ¿no es cierto? Corríjanme, es un lugar de reunión. No, nos reunimos. Muy distinto a la tradición pagana, que el templo era, no para reunirse, el lugar donde estaba la estatua de la divinidad. ¿Se acuerdan de todo eso, verdad? Bien. Bueno, entonces, fuentes iconográficas del arte paleocristiano. Hablando en fácil, ¿de dónde tomaron las primeras imágenes? ¿De dónde se supone que tomaron las primeras imágenes el cristianismo antiguo o primitivo? Entonces dijimos, Mesopotamia, Egipto, judaísmo, la principal tradición, y, por supuesto, Grecia. Ya hablamos de que para llegar a Roma había que pasar por Grecia, y San Pablo utilizó el griego, ¿no? Y la primera traducción de la Biblia fue al griego. Entonces, fíjense, esto se llama crismón. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Vemos, letras del alfabeto griego. ¿Cómo se llama esta letra? Alfa, ¿no? ¿Cómo se llama esta otra? Omega. Muy bien. El principio y el fin. Ustedes saben que tanto la tradición judía como la cristiana es lineal. Hay una historia, hay un principio, el alfa, hay un fin. Y hay un momento de la llegada del Mesías. El alfa y el alfa y el omega, desde el Génesis hasta el último libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El Apocalipsis. Repito lo que decís vos porque no nos escuchan sin micrófono la gente que nos está viendo a través de YouTube. Entonces, el paganismo y muchas religiones muy antiguas eran el eterno retorno, eran religiones circulares, toda la eterna repetición. Aún hoy hay en Oriente algunas corrientes del budismo, del hinduismo que hablan de la eterna repetición, ¿no? No, el judaísmo y el cristianismo es una historia lineal. Hay un principio que es el primer libro del Antiguo Testamento, que es el Génesis, y hay un último libro del Nuevo Testamento que es el Apocalipsis. Y en el medio la llegada del Mesías, ¿está claro? Entonces, ¿qué tenemos en el crismón? Letras griegas, como señalaba. ¿Qué más tenemos? Otra letra griega. Esta letra, ¿cómo se llama? Esta X, digamos. Jí, ¿no? Por eso México pronuncia Jí. Esta es una Jí en griego. Y acá hay otra letra que es como una P, que en el alfabeto, incluso griego y cirílico, ¿cómo se pronuncia? R, muy bien. Si ustedes ven un barco ruso en el puerto, P es R. Rusia, ¿no? Entonces, porque los rusos heredan el alfabeto griego, igual que Europa Oriental. Nosotros heredamos el alfabeto latino. Esto es griego. Entonces, tenemos la Jí y la R, que son las dos primeras letras de Cristo en griego, Christos. Entonces, esto se llama crismón, que es el símbolo de Cristo. Es más, cuando el cristianismo se dice que era perseguido en algunos lugares, era una forma críptica o hermética también de representar en forma no figurativa a Jesús. ¿No? Porque acordate que al principio estaba la controversia que no se le podía poner imagen naturalista a la divinidad. ¿Vamos bien? Bien, bien, muy bien. Entonces, Grecia. Estamos mostrando algunos ejemplos. Acá tenemos otra imagen interesante, que aparece en las catacumbas, que es Orfeo. También una divinidad clásica. Que también hay un mito de muerte y resurrección. ¿No? Como también en Egipto, acuérdense del asunto de Osiris. ¿No? La muerte y la resurrección. En muchas tradiciones está la cuestión de la muerte y la resurrección. En muchas tradiciones religiosas. Entonces, vamos a ver la imagen también presente de Orfeo. También otra imagen que está presente en las primeras catacumbas cristianas es el crióforo. Una imagen griega de la última etapa del arte griego. ¿Cuál era la última etapa del arte griego? El helenismo. Donde aparece esta imagen de este joven con una oveja o con un carnero en los hombros. ¿No? Esa imagen de la Grecia helenística se va a adoptar. Muchos cristianos verdaderamente devotos se emocionan cuando ven este tipo de imágenes en los museos europeos. Porque es la primera imagen figurativa que los cristianos utilizaron para representar a Jesús. Había que ponerle un rostro. Y este rostro, el rostro de un adolescente vulnerable, inverbe. Después va a ir cambiando, ya dijimos la imagen. Sí. En las primeras catacumbas cristianas vamos a encontrar formas, figuras que vienen del judaísmo. Que vienen de los griegos. Que vienen de Mesopotamia incluso. Hace unos años descubrieron un yacimiento arqueológico en Irak. Dura Europa se llama. Encontraron un templo mesopotámico y más arriba una sinagoga y más arriba una iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana compartía simbología de todos los dos templos que estaban enterrados más abajo. Entonces, estamos viendo... Fíjense de dónde tomaron las primeras imágenes los cristianos. Sarcófago romano. Los primeros cristianos eran muy humildes. No se podía entallar en mármol un sarcófago. Pero a medida que se iban convirtiendo la gente más acomodada, empezaron a tomar de esta tradición de Roma... ¿Se acuerdan que los romanos con el relieve, qué hacían? Contaban historias. Qué lindo que siga la... Ya estás casi aprobada porque vas siguiendo la materia bien. Los romanos con el relieve contaban historias. Y se van a dar cuenta... Bueno, no quiero que te avergüences. La verdad, la gente que sigue la materia hay que destacarla. Hay gente que me mira como un orante sumerio y no entiende nada. Entonces, hay que estimular a que también... Claro, que hay que estudiar las clases previas para poder entender esta. Entonces, como bien señalaba la compañera, los romanos utilizan el relieve para contar historias. Ahora utilizamos el video para contar historias. Pero en otra época, relieve. Los cristianos van a utilizar los relieves para contar la historia sagrada. Acá la compañera señalaba que la imagen era para conocer, enseñar la palabra de Dios. Y qué mejor que utilizar el relieve que utilizaban los romanos. Pero ahora no para contar las victorias del emperador Trajano. Ahora para contar las victorias de otro tipo de emperador. De otro tipo de rey. Del rey de reyes. ¿No? Entonces, contar la historia. Tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Acá ven la imagen de Adán y Eva. Y cada casetón tiene un episodio bíblico diferente. Y de Roma, no sólo tomaron el relieve romano. Van a tomar la estructura de las basílicas. ¿Se acuerdan que la basílica era un edificio de uso civil? Los cristianos cuando llegan al poder van a empezar a construir y a utilizar antiguas basílicas para reunirse. Además, los cristianos, ya lo hemos dicho en clases anteriores. Van a tomar de Roma la organización hasta administrativa y política. Vieron que las provincias del Imperio Romano se llamaban diócesis. ¿No? Como van a llamarse luego las diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hemos dicho también la proclamación del jefe de la Iglesia va a ser por parte de una especie de Senado que es el Colegio Cardenalicio. Van a tomar de la antigua Roma nada más y nada menos que el latín. Porque la Biblia, primero se tradujo al griego, porque primero se expandió por Europa Oriental y por Asia Menor. Pero después del griego se va a traducir al latín. Entonces el latín hoy día es la lengua oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que imagínense lo que le debe el cristianismo a los romanos. Aparte, acuérdense que el emperador Constantino y luego el emperador Teodosio va a decretar que el cristianismo es la religión oficial. ¿No es cierto? Del Imperio Romano. Bueno, y después hay una paradoja muy grande antes de cerrar Roma. Que el Imperio Romano desaparece y ¿qué es lo único que no desaparece del Imperio Romano? La religión. El cristianismo va a seguir toda la Edad Media. Bueno, entonces, con esto quiero cerrar el capítulo llamado Las Fuentes Iconográficas del Arte Paleocristiano. Y en el siguiente apunte vamos a hablar de arquitectura paleocristiana. Gracias. 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 Gracias.